Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas el dia de hoy yo estoy muy contento de que estes otro video mas conmigo y de que me estes acompañando aqui en estos videos que a todos nosotros nos encantan sobre perfumes y si no estas suscrito tu a mi canal no se que estas esperando la verdad y ya ahorita voy a darle click a ese boton rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video sobre perfumes, moda, estilo, videos personal, peinados y todo sobre lo que los hombres debemos saber te llegue a ti hasta tu canal de youtube y tambien activa las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tu recibas un mensaje en tu celular de que yo subi un nuevo video y seas de los primeros en venir a verlo y el dia de hoy mis muchachones ya estamos entrando en esa temporada que es mi favorita que es otoño, otoño, invierno ya estamos en esas fechas de que ya esta empezando a hacer un poquito mas de frio en que ya tenemos que cambiar nuestra forma de vestir también pero sobre todo lo que viene siendo el video en el dia de hoy, lo que mucho nos importa tambien tenemos que cambiar los perfumes que utilizamos porque asi como cambiamos de ropa tenemos que cambiar tambien de perfumes porque no utilizamos en invierno o en otoño trajes de baño verdad pues tampoco vamos a estar utilizando el mismo perfume que utilizamos en primavera o en verano en esta temporada de otoño asi que si tu quieres saber cuales son los perfumes que puedes utilizar y que estan de moda y que encantan muchisimo en esta temporada de otoño, siguen en este video el primer perfume que es para esta temporada y yo ya se los he compartido tambien que es uno de los perfumes que es mas halagados por las mujeres es el de Prada Love este perfume huele riquisimo, huele delicioso y puedes incluso conquistar a muchas mujeres en esta temporada de otoño si utilizas este perfume asi que mi primera recomendacion para esta temporada de otoño es Prada Love el segundo perfume que te recomiendo es Gucci Intense Eau este perfume es un perfume de larga duracion porque te dura proximamente unas 12 horas eso es muchisimo en un perfume y ademas su aroma es dulce pero tampoco no es tan seco entonces tiene esa combinacion perfecta para esta temporada de otoño incluso la temporada de invierno podria ser tambien por esa combinacion entre lo dulce pero que no llega a ser un aroma tan tan seco tampoco y este es uno de mis perfumes favoritos en su Eau de Toilette pero la version que te vengo a recomendar para esta temporada de otoño es Dolce & Gabbana The One Eau de Perfume es un perfume que huele delicioso y que te va a encantar muchisimo poder utilizarlo tambien en esta temporada de otoño porque tiene un aroma sexy y tiene tambien como su aroma es Eau de Perfume tiene un aroma muy masculino y tambien muy extremo principalmente esta version de Eau de Perfume que es la que te estoy recomendando para esta temporada de otoño y este proximo perfume tambien ya se los he recomendado que es un perfume que me encanta la Nuit de L'Homme de YSL pero en esta version es la Nuit de L'Homme Intense de YSL es un perfume que si su version la Nuit de L'Homme te gusto esta te va a encantar muchisimo mas tambien porque tiene un aroma dulce suave tal vez no es un aroma que huele tan masculino pero si tiene ese aroma que es un dulce suave tranquilo y no es tan fuerte no tiene un aroma tan tan fuerte como hombre o muy muy masculino por asi decirlo pero si tiene un aroma muy dulce muy suave como que te haces pensar en una persona o en un hombre muy tierno y muy cariñoso al mismo tiempo Jean Paul Gaultier Ultra Male es un perfume que tambien ya se los he recomendado las mujeres lo aman incluso esta dentro de mi lista de los perfumes mas halagados y mas amados por las mujeres que de todas maneras te lo dejo aqui arriba en la tarjetita por si tu quieres ir a ver esa lista de perfumes mas amados por las mujeres aqui te lo dejo pero este perfume es perfecto para esta temporada de otoño porque tiene un aroma a pera que a las mujeres las vuelve locas porque tiene un aroma muy seductor incluso tambien para las mujeres que es lo que yo creo que les encanta y las hace enamorarse el hombre claro este proximo perfume es un perfume que sinceramente cuando yo lo olí por primera vez no me agradó tanto despues lo volví a oler y como que ehh y despues lo aplique en mi piel y ehhhhh no tanto pero ya despues pasadas unas horas o incluso no oliendo el perfume directamente de la botella o directamente donde me lo aplique como que cuando muevo mi brazo o cuando algo sucede tiene un aroma que encanta y que es buenisimo y les estoy hablando ya del perfume de CH Privé es un aroma que no se como describirlo que al principio cuando recien lo hueles no te encanta tanto pero ya despues como van pasando las horas incluso si no lo hueles directamente si pasas a un lado de una persona y te da un aroma muy rico es un perfume perfecto para esta temporada yo siempre les he dicho que este perfume de CH Privé me recuerda a un bosque lluvioso exactamente porque no lo se pero si es un perfume perfecto para esta temporada de otoño sin duda y pues bueno eso ha sido todo por el video del dia de hoy mis muchachones esa es mi recomendacion esa son mi lista de perfumes que son perfectos que puedes utilizar esta temporada de otoño los que mas me encantan a mi mis perfumes favoritos es Dolce & Gabbana The One Perfume CH Privé aunque les digo que es una razon amor odio me encanta muchisimo para esta temporada de otoño Gucci Intense Oat son los tres perfumes que a mi en lo personal me encantan muchisimo para esta temporada de otoño pero tu dime que va con los comentarios si ya has probado alguno de estos perfumes que te recomendé el dia de hoy y dime que te ha parecido cual vas a utilizar de todos los que te mencione el dia de hoy en esta temporada de otoño o incluso si tu tienes ya tu propia coleccion o tu propio perfume que utilizas siempre en esta temporada de otoño dime acaba con los comentarios yo sinceramente el perfume que yo siempre utilizaba en esta temporada de otoño era el CH que conocemos todos este CH que se los dejo aqui es el perfume que yo siempre utilizaba en otoño pero ya se me terminó esta temporada sin duda alguna seguir haciendo un CH pero sera CH Privé y no olvides mi muchachon que si te gusto este video puedes darle like, compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales ponlo en Facebook ya no pierdas tanto tiempo compártelo ahorita mismo en Facebook para que mas personas se enteren de que perfume es el que tiene que estar utilizando en esta temporada de otoño y no andan utilizando ya perfumes pasados o perfumes que no son para esta temporada de acuerdo tambien que si te gusto este video y quieres recibir muchos mas videos de perfume, moda, estilo y cuidado personal suscríbete aqui abajo en el boton rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de youtube y no olvides por supuesto activar las notificaciones porque asi tu estaras enterado en el momento exacto que yo suba un nuevo video tu sabes que youtube es complicado y esta complicando cada vez mas las cosas asi que para que no te pierdas ningun video dale click en la campana recuerda tambien que tengo redes sociales todas mis redes sociales te las dejo aqui abajo en la descripcion tengo twitter, facebook, snapchat e instagram y en mi snapchat y en mi instagram constantemente estoy haciendo actividades para ustedes para compartir mis reseñas de perfumes que quizas aqui en mi canal no lo digo pero tambien las opiniones de ustedes son importantes asi que estamos intercambiando ahi videos, comentarios y muchas otras cosas mas por mis redes sociales por snapchat y por instagram recuerden seguirme para que ustedes sepan mas sobre mas perfume recuerda que yo soy JM Montaño y te veo en un proximo video Good luck!